Los arrestos humanos encontrados en la zona cercana a San Ramón Sur en Pérez Celedón durante el fin de semana fueron trasladados hasta la medicatura forense en San Joaquín de Flores para los exámenes que determinarán la identidad de la persona y las causas de la muerte, pruebas que tardarían algunos días. El organismo de investigación judicial ingresó al sector donde se encontraron los arrestos para comenzar una revisión que pueda deparar elementos que colaboren con el caso. Vecinos de la zona presumen que podría tratarse de una mujer extranjera que estaba desesperada desde inicios de febrero, que según datos de las autoridades es la única persona reportada ante el OIJ como desaparecida en los últimos días en Pérez Celedón, pero serán las pruebas de patología las que confirmen la identidad. Este caso continúa bajo investigación.